Le agradezco mucho al doctor Luis Carlos Hinojos Gallardo, director de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chihuahua, que nos atienda esta tarde. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo. Muchas gracias por atendernos. Pues sabemos acerca de la problemática, lo hemos seguido muy de cerca, hemos platicado en los últimos días, un par de ocasiones con el fiscal allá del estado de Chihuahua. Y pues los acontecimientos que definitivamente generan preocupación y más allá de la preocupación, el temor. Sabemos de algunos pasantes de medicina que pues simple y sencillamente y con justa razón dicen, pues por favor, no nos manden a las zonas de riesgo. Sí, es correcto. Algunos estudiantes de medicina que van a iniciar su año de servicio social, pues se manifestaron aquí en la facultad, en la universidad, junto con sus padres, solicitando que se reubicaran sus plazas en servicio social que les habían sido asignadas, ya que consideraban que eran áreas de riesgo y tienen temor de ir a esas áreas. Hay que recordar que estos estudiantes van un año a presentar sus servicios sociales. Es la última parte de la carrera de medicina. Y bueno, pues como bien lo comentaste, pues se entiende el temor que tienen de ir a áreas de riesgo, porque pues son estudiantes de 23 años que van solos a pasar un año allá. Entonces, pues el rector de la universidad, el doctor Villalobosión, dio la indicación de que gestionáramos el buscar la reubicación de la asignación de las plazas para estos estudiantes, para que puedan hacer su servicio social de manera más tranquila para los padres. ¿De cuántos pasantes de medicina estamos hablando, doctor? Fueron nueve en total, de los cuales tres que estaban adscritos a la Secretaría de Salud Estatal, donde hemos recibido un gran apoyo por parte del Secretario de Salud, el doctor Fernando Sandoval. Esos ya fueron, ya se indicó la reubicación y ya la Dirección de Educación del Gobierno del Estado está buscando dónde reubicar a estos tres alumnos. Los otros están adscritos o su plaza corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente a IMSS Bienestar, y estamos haciendo las gestiones ante el delegado, el encargado administrativo de la delegación del IMSS aquí en Chihuahua, el doctor Bonilla, solicitándole para que se reubique también a estos pasantes. Exactamente, porque pues digo, yo lo que platicábamos aquí esta misma semana, pues el impacto que tuvo la muerte de la doctora anestesióloga adscrita a IMSS Bienestar, ¿verdad? Es correcto, esto sucedió en la ciudad de San Juanito, sí vale la pena mencionar que para nosotros la Universidad, la Facultad de Medicina, el área de San Juanito la tenemos marcada o la tenemos considerada como un área segura para pasantes. Nosotros, yo personalmente he ido a visitar a los pasantes que ahorita todavía se encuentran ahí, que ya están por terminar su servicio social, fui a visitarlos en noviembre y corroboré que las condiciones son adecuadas, que es un área segura, sin embargo, pues los acontecimientos de los últimos días, pues fue lo que preocupó a los padres de los pasantes que en agosto ya tienen que iniciar su servicio social ahí en esa área. Claro, ahora, lógicamente, como usted bien lo dice, o sea, van a hacer servicio social y vamos, la comunidad cuenta con un determinado número de médicos, digo, los pasantes de medicina que llegan, pues son los doctores que van a atender ahí a la comunidad, ¿esto significaría que puede disminuir el nivel de atención que se brinda a estas comunidades? No, de ninguna manera, sí es importante recalcar eso, estos estudiantes de medicina en servicio social van a dar un apoyo al personal médico que se encuentra ahí, es decir, el hospital de San Juanito, las clínicas que están ahí tienen su personal de base, sí es importante hacer diferenciación entre los estudiantes de medicina que va a presentar un apoyo al personal médico de base, que esos hasta donde yo tengo conocimiento, nadie ha pedido moverse, son personal que la mayoría son incluso oriundos de la zona, y eso no cambia de tal forma que no va a cambiar, aunque es cierto que el personal becario, en este caso los médicos pasantes o los estudiantes de medicina en su servicio social, son un apoyo fuerte para el hospital, no depende la atención médica directamente de ellos, entonces el hecho de que ellos no se presenten ahí no va a demeritar la atención médica que se da por el personal de base, eso es importante recalcar. Claro, que de cualquier manera, obviamente son menos manos, ¿verdad? ¿Qué va a haber ahí? Me imagino de apoyo, me queda claro que es apoyo lo que estarían brindando. A ver, ¿han tenido ustedes contacto con autoridades precisamente para apoyar, o sea, en respuesta a esta preocupación, temor, miedo que obviamente existe entre algunos de los jóvenes? Así es, como te comenté desde el momento que se presentaron aquí los padres de familia, que eso fue el día de antier, yo me comuniqué con el secretario de salud, quien inmediatamente dio la indicación de que se buscara reubicar a los estudiantes, y me comuniqué también con el doctor Bonilla, el delegado del IMSS, quien me comentó que iba a verificar si podía hacer la reubicación de los pasantes, estamos en espera, esperemos que sí sea una respuesta positiva por parte del doctor Bonilla para reubicar a estos pasantes, pero eso todavía estamos en espera de esa respuesta. Doctor, pues algún mensaje que le quiera decir a quienes están en estos momentos ahí precisamente atentos a este tema y cómo ha evolucionado la petición que hacen los jóvenes pasantes de medicina, algo adicional. Te agradezco, y mira, esto es un hecho que se presenta pues acá en Chihuahua, pero este problema del servicio social es un problema a nivel nacional, que es una discusión que las escuelas de medicina hemos tratado de tener en los últimos años, porque urge una modificación al esquema del servicio social en medicina. Es un servicio social que ya podemos considerar anacrónico y que pone en riesgo algunos de nuestros estudiantes a nivel nacional, no solo en Chihuahua. Hay que recordar que hace un tiempo tuvimos un lamentable deceso, un lamentable hecho en el estado de Chiapas, y pues no queremos que eso se repita. Necesitamos hacer una modificación del servicio social en medicina para que los alumnos presten el servicio social, pero en áreas seguras, en ciudades grandes donde puedan estar tranquilos prestando ese servicio social. Es una discusión que ahorita está a nivel nacional y que esperemos logremos ya modificar ese servicio social, que la verdad está así, tiene el mismo esquema desde los años 30, que fue cuando empezó, allá con Gustavo Vaz, allá fue cuando empezó y tiene exactamente el mismo esquema. Entonces tenemos que modificarlo, tenemos que lograr que los estudiantes de medicina estén seguros en el área donde presentan el servicio social. Bueno, pues muchas gracias por esta explicación y por platicar con el público de Grupo Fórmula en el espacio de Joaquín López Dóriga, doctor Luis Carlos Hinojos Gallardo. Muy buenas tardes. Gracias, quedo sus órdenes. Gracias, muchísimas gracias. Este es el director de la Facultad de Medicina de la Universidad del Estado de Chihuahua.